Tener una motocicleta en estos tiempos puede ser de gran ayuda para la economía familiar, sin embargo hay ciertos requisitos que la población debe de reunir antes de pensar en circular por las calles en estos rápidos pero peligrosos vehículos. Es por esto que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Petatlán, dirigida por Arturo Sánchez Gómez, implementa operativos de prevención para concientizar a la sociedad de la importancia del uso del casco, portación de licencia de conducir y tener los documentos en regla, ya que de no hacerlo serán acreedores a una multa por parte del municipio. Informo para el CN6 Noticias, buscando mi vacínica, Abel Hernández.